Estuve en una nube de pedos, pero si a mí me hubiese salido esta información antes, no le tocó un pelo, Cristian. ¡Paren todo, señores! Se han filtrado audios explosivos de Mariela Sánchez despotricando en contra de Cristian Castro y su ex-suegra Verónica Castro. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que Mariela volvió con el cantante? Pues toma asiento porque esto se pone color de hormiga. Hace unos días, Cristian Castro y Mariela Sánchez celebraban su reconciliación con Bombos y Platillos. Pero ahora, tras el escándalo por la filtración de audios donde Mariela habla pestes de Cristian, el cantante decidió poner fin a la relación. Cristian Castro ha sido la comidilla del momento con sus fugaces romances con dos mujeres extranjeras. Tras un inesperado rompimiento con Mariela Sánchez y un breve romance con Ingrid Wagner, El hijo de Verónica Castro sorprendió a todos al anunciar que había retomado su noviazgo con Mariela hace apenas unos días. Sin embargo, días después se filtraron audios en los que Mariela Sánchez arremete contra Cristian, criticando su aspecto físico, su desempeño en la cama y hasta el concierto que realiza con la cantante mexicana Yuri. La decepción, la traición, amigo. Al enterarse de estos comentarios, Cristian Castro no le quedó de otra que irse con la poca dignidad que le quedaba y tronó con la argentina como ella misma reveló. Pero espera, que aún faltan lo más jugoso, los verdaderos planes de Mariela. Ah, caray, eso sí me interesa. Pues en sus propias palabras, sí regresaría con él para desquitarse, pero al parecer le salió el tiro por la culata, pues con todo lo que comentó al final, ella fue la que quedó más mal en la relación. ¿Pero qué dijo Mariela de Cristian Castro? Una de las cosas que más impactó fue cuando dijo Es un sucio, vivió en mi casa un mes, sé lo que es, a mí no me aguanta. Además, en la conversación Mariela también mencionó que en la cama el cantante era muy malo y que físicamente no le atraía. Malísimo en la cama, está muy feo físicamente, los comentarios míos son todos buenos, yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian, él lo sabe. Además del show con la cantante Yuri donde asistió en primera fila y que la vimos feliz y aplaudiendo, así se expresó. Todo horrible, parece un carnaval sin concierto la verdad. Y es que ni la mismísima gaviota se salvó de la lengua de Mariela. Yo quiero ver qué dice la falsa Angélica Rivera, eso quiero ver. Y hasta volvió a poner en tela de juicio la sexualidad de Cristian, asegurando que No va conjuntas de terror, de bisexuales y todos. Mariela Sánchez compartió en sus redes sociales una historia en la que quiso arreglar todo el desmadre con una disculpa por la filtración de los audios. Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. La mujer originaria de Argentina aseguró que todo lo que dijo de Cristian Castro al referirse de manera despectiva en su contra, lo hizo en un estado de ira, explicando que lo que sentía por Cristian era un gran amor. En el texto compartido por Mariela Sánchez, la ex novia de Cristian Castro reveló que el cantante escuchó todos los audios, por lo que la relación se volvió insostenible y decidió terminar con ella. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. Mariela señaló que la persona que filtró los audios no puso todo el contexto de la conversación, omitiendo detalles que explicaban su reacción contra Cristian Castro. Y como cereza del pastel, se quiso hacer la víctima diciendo que su privacidad fue ultrajada al filtrarse una charla íntima con una persona en la que confió. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Finalmente, Mariela Sánchez ofreció disculpas a la familia de su ahora ex novio, a Verónica Castro, a Yuri, al representante Darío de León y sobre todo a Cristian Castro. ¿Logrará conseguir el perdón de Cristian? Esa es la gran pregunta. Después de todo el escándalo, Mariela Sánchez ha intentado limpiar su imagen y mostrar arrepentimiento públicamente. Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, así fue el momento en el que Verónica Toussaint anunció su final. Todos los detalles en el siguiente video.